Bienvenidos quienes habla Masulbo y esta vez les vengo a mostrar todas las figuritas que me han salido de la colección FIFA 365 Así que vamos a ver todas las figuritas que me han tocado Espero que este video les haya gustado Por favor si les gustó recuerden darle un me gusta Ya saben que esto me ayuda muchísimo También se pueden suscribir al canal Gracias a todos cuando subo nuevos videos como estos Y también pueden seguir mis redes sociales como Facebook y Twitter Que aparecen más abajo en la descripción Bueno amigos muchísimas gracias Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!